Hoy le damos la bienvenida a una persona muy querida, sobre todo aquí en San Pedro, Alcántara, porque es sanpedreño de pura sepa, nacido aquí, ha hecho muchísimas cosas, tiene una larga trayectoria profesional y le damos la bienvenida a don Juan Luis Mena. Bienvenido. Muchas gracias. A nuestro estudio. Bueno, tenía mucha ganada de entrevistarle porque es verdad que es un hombre muy ocupado, que siempre está liadísimo, viajando, dando conferencias, dando charlas o atendiendo a sus clientes. Y además es un negocio que ahora también lleva a su familia, a su esposa, a su hijo, que son todos encantadores y han seguido toda esa trayectoria en esa línea del buen hacer. Y por eso hoy tenía muchas ganas de ponerse por muchas otras cosas para recordar toda su trayectoria profesional, todo lo que ha hecho, porque esa cosa no hay que olvidarla, porque esta cosa deja mucho legado para las personas que vienen atrás y abrirle esas puertas y decir todo el mundo puede conseguir su objetivo, puede por lo menos intentarlo, puede luchar por ello y usted es un ejemplo de ello. Por eso le damos la bienvenida y muchas gracias por venir antes todo. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hay tantas cosas por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos? La verdad es que mucha gente lo conoce, yo creo que la gran mayoría, por la gran cartera de clientes que tiene, es por su trabajo en lo seguro, que ha sido pionero en muchas cosas, pero que yo creo que la gente, pues seguro es Mena, ¿no? ¿Quién no conoce o ha escuchado hablar de seguro es Mena? Yo creo que todo el mundo, ¿no? Entonces, con esta empresa que comenzó usted muy jovencito además, ¿no? Sí, nosotros comenzamos justo un 19 de enero del 78, recién licenciado de la Mili, aquella Mili que se pedía y se hacía antes de tiempo, que era voluntaria. Y sí es verdad que nosotros hemos sido pioneros en eso, nos metimos en aquel entonces muy de lleno, después hemos ido saliendo poco a poco, incrementando la plantilla y hemos hecho muchas cosas, nunca nos hemos quedado quietos. Y ahora, después de 40 años que ya se ha cumplido, pues vemos que todo ha cambiado mucho, ¿no? Es verdad que nosotros hemos tenido que ir cambiando con el tiempo, iniciando nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de negocio, movernos mucho más fuera de lo que es normal, de nuestra zona. Y sí que ha sido un verdadero libro de aprendizaje durante 40 años y lo que queda que aprender, porque el mundo de los seguros es un mundo muy técnico, muy difícil, en el que hay que controlar gastos, hay que enseñar, hay que formar y además hay que convencer a los clientes. Precisamente en los últimos años, el mundo de seguro, más que en los últimos años, quizás ya en los últimos 15 o casi 20, empiezan los bancos, empiezan las líneas directas y hay una competencia desleal, acompañada porque los gobiernos, los últimos gobiernos no se aclaran en cuál debe ser el papel de cada profesional en el sector. Ahora, dentro de poco, puede que se apruebe un estudio que se está haciendo para que los bancos no obliguen a los clientes de forma partidista a hacer seguros con ellos cuando eso es un mercado libre que no debe de ir unido a las hipotecas. Y eso nos ha hecho, evidentemente, que tengamos que perfilar mucho nuestras líneas de trabajo. Es verdad, está muy bien que lo haya mencionado, porque es verdad que mucha gente dice bueno, ¿por qué tengo yo que está obligado a eso porque no puedo yo elegir lo que yo quiera? A muchas personas que terminan la hipoteca, lo primero que hacen es cambiar de seguro y eso es una realidad. Hay una cosa que hay que decirle a los oyentes, a los televidentes que vean esta entrevista, y es que los bancos no son profesionales de seguro. Y nosotros que estamos todos los días con clientes que van y vienen, que a veces por su economía tienen que ir a precios muy bajos, a veces le están haciendo un seguro, que es verdad, que tiene un precio bajo, pero que realmente no cumple con lo que posiblemente ocurra. A alguien de 40 años como a mí me pueden preguntar, y además están las estadísticas que hemos manejado desde hace muchísimos años, los que estamos en contacto con Madrid, con el Colegio Nacional, con el Colegio de Málaga, que es uno de los mejores y más potentes, y hay unas estadísticas que dicen que una persona al año va a tener dos o tres cosas que son mínimas, que son daños a agua, que son roturas de cristales o roturas de tal, o cosas mínimas. Que posiblemente a lo largo de su vida tenga uno o dos incendios, y eso sí no es solo importante, y que va a tener cada dos o tres años a lo mejor un pequeño robo. Bueno, esas cosas son las que hay que dejar muy claras en las pólizas. Cuando alguien de un banco que no está preparado para eso, porque además no quieren hacerlo, los propios empleados de los bancos no quieren hacer eso, se niegan. Hay amigos míos ya de mi edad que han estado siempre en banco, que incluso han llegado a salir de un banco por no querer hacer cosas para las que no están preparados. Entonces, yo siempre le diría a una persona que aunque tenga la posibilidad, si se enfrenta al banco y le dice, no, mire usted, yo tengo otro sitio donde puedo ir y puedo obtener la facilidad de poder llevar la misma póliza con la misma cláusula hipotecaria. Eso deberían de hacerlo, porque es la libertad y es también la fórmula de que se lo haga un profesional. Exactamente. Bueno, también si hablamos de lo seguro, es algo que también me llamaba mucho la atención, porque yo he conocido, he tenido amigas que han sido vicepresidenta de grandes centros de coches de lujo, y no todas las aseguradoras aseguran un coche de alta gama, pero usted había sido pioneros también en eso. Sí, nosotros fuimos ya en el año 79, 80, empezamos cuando aquí estaba Tecnauto, aquellas personas que en aquellos años, yo era muy joven, entonces tenía 22, 23 años, en aquel entonces confiaron en nosotros. Nosotros a través de aquella línea empezamos a incrementar nuestro conocimiento, llegamos incluso a ser muchos años pioneros y ser los que más Rolls Royce y Ferrari y Porsche, en aquel entonces que era lo que principalmente tenía Tecnauto, pues llegamos a ser pioneros en España de tener la mayor flota de coches de ese tipo. Después la crisis y aquella venida de la bajada de precio cuando entraron a las líneas directas, nos hizo reformar nuestro producto, y ahora finalmente hemos llegado a tener clientes muy importantes, muy importantes a nivel mundial y a nivel español, y eso, mi hijo se ha especializado en eso, lo ha hecho muy bien, y podemos decir, aunque no podemos alardear ni hacer mucha publicidad, pero a Cristiano Ronaldo, sus dos Bugatti, el Beirón y el Chirón, que entre los dos valen más de 5 millones de euros, no se lo ha asegurado nadie, y una correduría de San Pedro con toda humildad se lo hemos podido hacer. Es que es complicado, lo sé por qué, ya por experiencias de personas que me han comentado, y vosotros lo habéis conseguido, como otras muchas cosas. También ha rozado el periodismo con la revista esta de Andalucía, que también estuvo en sus manos. Sí, cuando nosotros en el año 80, hubo una generación, en el año 85, 86, 87, cuando ya yo me saqué mi título, hubo una generación entre Granada y Málaga, de personas que pensábamos que el sector del seguro tenía que avanzar, que teníamos que hacerlo como otros sectores en Europa, que habían avanzado de la mano de una buena ley, la Ley de Contratos de Seguro del 80, y creamos una asociación de corredores, donde estaba toda Andalucía, conseguimos en un año tener más de 45 asociados, compañeros, hasta de Ceuta, hasta de Alicante y cercano a Valencia, y creamos también una fundación, que todavía está creada en la Junta Andalucía y registrada, para impartir formación de seguros. En aquellos años no solamente formábamos, que es una obligación que tiene nuestro sector, obligación además que nos pueden pedir en cualquier momento de entrar a una inspección por la puerta y nos puede pedir el plan de formación. Hay muy pocos sectores en el mundo del empresariado en Europa que tenga la obligación de tener un plan vía anual de formación de cada empleado, no por departamento, de cada empleado. Y eso nos hizo avanzar mucho. Y fueron unos años en los que creamos una revista que se llamó Futuro Asegurador, y nos preocupamos... Sonaba bien, el título sonaba bien, Futuro Asegurador. Futuro Asegurador, ¿por qué? Porque creíamos que todavía había mucho por recorrer y mucho que ha venido después. Y hemos sido pioneros. Málaga y Granada, mis buenos amigos Juan de Monte, Juan Antonio Mata y algunos otros que después no han continuado con nosotros, pero han estado al principio, pues hicimos mucho. Nos reuníamos, hacíamos jornadas de formación los sábados de todo el día. En Málaga, en el Club El Candado de Málaga. Todos los sábados durante un año nos íbamos y nos íbamos a prepararnos. Venían profesores, tomábamos temas concretos en los que teníamos que investigar. Eso ha sido la base de que después hayamos aguantado eso y que nuestros clientes hayan tenido, o yo haya tenido la suerte y mi equipo, de que hayan confiado en nosotros. ¿Milenium vino después? Sí, Milenium vino ya con el siglo XXI casi. En finales del siglo XX, principio del siglo XXI, dijimos, bueno, pues hemos quedado una serie de compañeros que tenemos en común una serie de cosas. Creamos una correduría que nos sirva de apoyo a nuestras propias corredurías. Así lo hicimos, lo consultamos con la Dirección General de Seguro y hemos marcado también una línea diferente de modo de trabajar. Eso nos ha ayudado a mantener a nuestros clientes, a poder darle productos más avanzados, a poder darle productos... A ver, si nosotros somos especialistas aquí en esto, en cuatro o cinco cosas, el de Granada es especialista en otra cosa, el de Almería en otra, el de Sevilla en otra, el de Cádiz en otra. Al estar juntos, podemos favorecernos de esos productos que ellos tienen. La unión hace la fuerza. Y incluso en el sector inmobiliario se tienen que unir. O sea, uno tiene una propiedad, va a otro que según la haya pendiente. Igual que en el sector inmobiliario, en el sector de los seguros, tenemos cada día que pensar que nos tenemos que hacer cada día mejores y nos tenemos que especializar. Si no nos especializamos, siempre estaremos a que salga alguien o mañana le den a los bancos por vender de todo y creen un departamento y nos hagan la competencia porque no es lo mismo. Si vas por la calle del medio de aquí de San Pedro, calle Márquez del Duero, verás la cantidad de bancos que hay. Multiplica que en cada banco hay dos o tres personas que te pueden hacer un seguro. De la noche a la mañana, a un sector como el nuestro, le sale una competencia terrible. Claro. Bueno, la verdad es que usted es sanpedreño. Yo dije al principio en la presentación que usted es San Pedro. Sí, sí, yo nacido aquí, al lado de la playa. De pura sepa, vamos. Al lado prácticamente del nuevo reino. Por eso se entiende su amor por San Pedro. Sí, mucho. Que siempre lo hemos vivido. El tiempo que yo llevo en prensa, que incluso he vivido parte, me ha cogido un poco también la cola de la política. Y eso también me gustaría resaltarlo. ¿Cómo fue ese tiempo, esa época para usted? Yo tengo que decir hoy, después de 40 años ya en la calle, con muchos aspectos sociales, deportivos, empresariales y asociativos, tengo que decir que yo ya cuando tenía 16, 17 años ya tenía una inquietud porque veía a mi pueblo, veía a mis familias que han estado implicados en aquella guerra civil, también de un bando y de otro, veía algo que no es justoso, que es que no puede hacer uno libre. También yo tenía mucho contacto con otras personas y con algunos amigos de mi abuelo y tal, que eran extranjeros y que vivían aquí, de los primeros que vinieron a esta zona. Y ellos me hablaban de Alemania, me hablaban de países donde el mundo estaba mucho más desarrollado, el mundo de todo, de las comunicaciones, de todo. ¿Y qué ocurría? Pues que a mí me llamó la atención la igualdad que tenía que haber entre todos. Gracias a los amigos con los que yo me reunía, que eran también políticos, pues mi política empezó mucho antes que llegara el ISP y en la que agradecí mucho una experiencia muy buena que yo estuviera dentro de ese núcleo, cuando se creó la asociación, cuando se creó la Comisión Pro Independencia, con Manuel López, con todos los que hubieron en aquel entonces y que confiara en que yo fuera el secretario general durante aquellos cuatro o cinco años que tuvimos cinco concejales. Fue muy apasionante y apasionante fue verse muchas veces con Manuel Clavero en Sevilla y escuchar de un hombre al que admiro porque tengamos en cuenta que fue el primero de la democracia que dimitió, el primer ministro que dimitió cuando entendió que Suárez y que el CDS no habían tratado bien y por el artículo que tenía que tratar las consultas de los andaluces con ellos propios. Entonces ahí empezó mi preocupación y después ha seguido hacia adelante. Creo firmemente que aunque muchas veces los empresarios no tenemos tiempo, pero a las personas hay que decirles que estar en política, de verdad, preocupándose por los ciudadanos y no por el color de un partido, cuando se está en un partido es correcto que se compartan esas cosas. Pero cuando uno pasa, aunque tenga un partido detrás y ya cobra y se debe a los ciudadanos, tiene que pensar solo en los ciudadanos. Y en los últimos años los políticos, de forma general, no quiero generalizar, todo lo que se generalice está equivocado. Pero sí en una parte importante se han olvidado de los ciudadanos y de que, y algo que hoy en día, hoy actualmente, en San Pedro se pide mucho, consultar antes de hacer cosas. El ciudadano, todos nosotros, y yo el primero que muchas veces digo, no, pero estoy muy liado con tal, tenemos que participar mucho más, no en la política directa, en esa semidirecta, pero con voz y voto, para decir, o decirle a los políticos las prioridades que tiene un pueblo, porque a veces se gasta dinero y me da la impresión que ahora se está gastando y se está tirando dinero en cosas que a lo mejor no son prioritarias, y en otras que deben serlas. Yo, una de las cosas que agradezco siempre, es que me hayan enseñado, entre mis padres, mis abuelos, me hayan enseñado que hablar, consultar, el debate, ese debate que nace de las diferencias es muy enriquecedor. Siempre te queda de alguien que escuchas algo y que no tiene la misma opinión que tú, te enriquece más que la propia tuya, porque te da otra visión. Si tú la evalúas, la analizas, de ahí aprendes. Pero no todo el mundo tiene esa visión y piensan que, bueno, pues lo que dice el refrán, que la verdad ofende. Entonces, decir las cuatro verdades. Muchos se pueden sentir ofendidos por ello, y por eso mejor no escuchar, si te invitas esas cosas. Bueno, también, entremedia de todas estas cosas que estamos hablando, que, bueno, pues qué barbaridad, ¿no? Hay personas que serán jóvenes, que no sabrían de su trayectoria, y que ahora se están enterando también por las redes sociales, que eso es otra, que también hemos avanzado con todo lo que es el Internet y todo eso, para dar a conocer a todo el mundo en todos sitios, ¿no? También, entremedio, le ha dado tiempo y sigue haciendo deporte, que me consta que algunas mañanas lo veo, deportivamente andando todos los días, ¿no? Y además, lo tiene como... Sí, es que lo tengo que hacer primero porque es un consejo para las personas que hemos estado tanto tiempo sentados. El corazón tiene que funcionar, el andar todos los días, y andar, si se puede, rápido. Yo, por un problema que tengo de rodillas, no puedo correr, o medios médicos me indican que no debo correr, porque si corriera, evidentemente en poco tiempo tendría una o dos operaciones de rodillas. Pero sí andar y estar, porque eso le hace a uno de estar vivo, o sea, de estar, de renovar energía. Los que... Y es una recomendación que hago después de 40 años, los que están todos los días sentados, que tienen que decidir cosas. A veces, en el trabajo de un empresario, decidir cuesta más que trabajar ocho horas seguidas. No, porque empieza tu miedo, o empieza tu ansiedad, si estás tomando una decisión que va a costar, evidentemente, una inversión, y que esa inversión, en vez de convertirse en beneficio, se puede convertir en un gasto directo sin beneficio. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que tienes que ser consciente de que tienes que tener actividad fuera, y que tienes que liberar la mente, porque esa mente, al día siguiente, tiene que entrar en un despacho y tiene que darle la impresión a todo el personal que tú tienes que tú eres suficiente para solucionar los problemas. Los empresarios tenemos que comunicar a la gente que tenemos que somos capaces de solucionar esos problemas. Los empresarios y el empresariado pequeño y mediano de este país, que, por cierto, el 83% del PIB de Andalucía, si no ha cambiado en los últimos años, seguimos aportándolo los empresarios, los autónomos y los emprendedores pequeños y medianos. Pensemos eso por un momento, que Andalucía se surte de muchos como nosotros, pequeños y medianos, de personas que empiezan un negocio, y, por cierto, Málaga, Marbella, y en especial San Pedro, se puede ver las estadísticas en el ayuntamiento, es una de las zonas más emprendedoras de Málaga que hay. Está muy bien, también, Puntores, estas cositas, porque también hablaba del deporte, porque usted también ha participado en actos deportivos, también fundador de los Apimespa, y, bueno, de los rotarios también, tenemos que decir, de Benavís, ¿eh? Sí, cuando Remedios decidió que con esa fuerza que tiene, que Dios se la conserve muchos años y que le cuide, pues nos llamó a sus amigos, y, oye, Juan Luis, pues vente con nosotros, porque Benavís va a ser el primer club, además fue el primer club en Rotary España y Mundial, que fue mixto, que fue hombres y mujeres, antes el Rotary era prácticamente exclusivo, no digo prácticamente, exclusivo de hombres. Bueno, rompimos eso, fuimos también pioneros en ese aspecto y fue un aprendizaje muy bueno, no solo con Remedios, sino con muchas personas, con Picasso, con muchas personas que hay en Estado, que son amigos, que son clientes, que son personas mayores que yo y de los que he aprendido también muchas cosas. Bueno, y ahora que ha cambiado un poquito también la directiva de Apimespa, ¿no? Y usted como fundador, ¿no? Me gustaría, pues, hacer también un balance de cómo empezó Apimespa, cómo ha sido la trayectoria y cómo lo ve al día de hoy. Bueno, Apimespa, efectivamente, fue, nace en una reunión de dos personas, José Carlos Moreno y yo, después la ampliamos también a Francisco Puye y a Miguel Troiano, y estoy hablando ya de los cuatro que fuimos fundadores, pero en aquellos días reunimos a más de 30 personas. Recuerdo en un restaurante de San Pedro que nos reunimos antes de la primera directiva y ya éramos 20 o 30, éramos muchísimas personas y además yo creo que todos acertamos. Aquello fue una labor de equipo. No hay nadie que sobresalga en aquello que hicimos. ¿Y cuál era el objetivo común? ¿Qué tenía ahí todos? El objetivo común era la defensa y la proyección y la ayuda para mejorar del comercio en general, tanto del comercio pequeñito como del comercio de nosotros, de los empresarios medianos y pequeños, y cómo poner a San Pedro en esa línea también que nos debe faltar. El mundo asociativo, tú lo has dicho antes, la unión hace la fuerza. Es verdad que todavía tenemos mucho que andar para compararnos con lo que ha sido Cataluña durante muchos años, con lo que es el País Vasco. En este aspecto, Madrid y algunas comunidades, Valencia, donde el asociacionismo ya tiene mucho más historia que aquí muchos años, tiene siglos ya, el asociacionismo bien entendido es como cuando tú dices, bueno, yo solo no puedo luchar contra el corte inglés, contra una gran superficie, pero si todos nos unimos y compramos juntos, el producto en el que yo tengo que vender o tratar de vender, que lo vende el corte inglés, de esta manera puedo acercarme. Bueno, de eso se trata, de llegar mejor. Aquello fue un momento, hace ahora 15 años, pues fue un momento afortunado. Todos, todos empezamos a luchar codo con codo. Yo me acuerdo de aquellas directivas por la noche en la calle López de Mena y todo, Jorge Chacón, Abel Rivero, Salvador Gil, no sé, y se me quedan muchas, seguramente muchas personas atrás. Todos, todos íbamos a una, todos trabajábamos, unos porque éramos una cosa, otros por otra, pero aquello funcionó por una palabra que a mí me encanta y que siempre lo defiendo. Equipo, equipo, equipo y creer, tener fe en que las cosas se pueden conseguir. Si otros la han conseguido, ¿por qué no lo vamos a conseguir? De esta forma, también los tiempos han cambiado mucho porque incluso escuchamos por ahí decir a un político que la tienda iba a desaparecer y que era, bueno, pues no voy a mencionar el nombre porque no le voy a hacer publicidad o un nombre de internet, ¿no? Pero sí que también la podía hacer daño, ¿no? Lo que es la red, comprar, ¿no? A través de internet puede que también haya dañado un poco el comercio, ¿no? Porque todo el mundo trabaja, se mueve, con lo bonito que es pasear por las calles de San Pedro, tan bonito, da un paseo, habla con una amiga, que te encuentras a otro, entras a una tienda, sale, a mí es que me encanta, yo soy más del más de las antiguas, ¿eh? que yo no me gusta. por eso yo creo, por eso yo creo que, igual que nosotros, yo te comentaba antes que nosotros, ante los años, hace ya casi 15 o 20 años, la entrada de las líneas directas, la entrada de los bancos, hemos tenido que pensar y para eso creamos, creamos Grupo Scénica, para eso creamos Milenio, para poder decidir, oye, yo tengo que escuchar y tengo que reunirme habitualmente con otras personas que estén en mi misma tesitura, que tengan los mismos problemas y juntos vamos a crear, a uno se le ocurre una cosa, a otro, al final el seguro va por la vía de la especialización, las tiendas pequeñitas tendrán que ir por la vía de la especialización, es decir, esto solamente lo tengo yo y lo ofrezco de esta manera y además te lo ofrezco que también estas tiendas pueden vender, imagínate que mañana se creara un centro auspiciado por Apimespa en el que le dijera a los clientes, mira, estas son nuestras webs y estos son nuestros productos, ¿tú quieres que te lo llevemos a tu casa? ¿te lo llevamos mañana? es una fórmula. Claro, pero eso que estoy diciendo ahora y que se me ocurre ahora mismo aquí, se puede desarrollar pero no lo puede desarrollar ni uno, ni dos, ni tres, eso tiene un montaje, pero imagínate que hubiera un centro en el polígono de una serie, pon, de 100 empresarios que dicen, no, no, mi producto va a ir igual, pero además lo puedo mandar también a Francia, ¿por qué? porque hago unos acuerdos, tiene que tener, claro, esos comienzos son, muy complicados. pero si los restaurantes lo están haciendo, ¿no? Exacto. Esa empresa que se dedica pues a llevar de ese restaurante también a casa, o sea que hoy día trabajamos de diferentes maneras. También yo recomiendo mucho a todos los comercios pequeñitos y tal que hagan análisis puntuales cuatro o cinco veces al año cada trimestre y digan, ¿yo dónde estoy? ¿por qué vendo más de esto? ¿por qué vendo más de aquello? ¿por qué mi cliente? y tiene que analizar quién es su cliente principal. Incluso, preguntarle cuando vengan, pedirle una encuesta de tres preguntas, ¿usted por qué me compra a mí? En vez de ir a tal. Tiene que saber, a veces, a veces sabemos que nos compran pero no sabemos el por qué. Indagar en eso, en eso, que es donde yo hablo de los análisis, que yo creo que Pymespa puede hacerlo, puede coger y por tipos de productos de venta de sus asociados, debería plantearse hacerlo y terminar haciendo un estudio que durará tres, cuatro, cinco meses, que esos estudios a veces están financiados incluso por la Junta de Andalucía para promocionar el mejor desarrollo del comercio y decir, ya sé por qué me compran y también sé por qué no me compran. Eso será mental para valorar si tengo futuro y cambiar, claro, y cambiar lo que está haciendo mal. Y mejor y cambiará mejor. Yo creo que, y lo digo porque a mí, mi familia, de la que posiblemente en mi tema empresarial, asociativo, político, he abusado de ella en el sentido de que le he quitado muchas horas, pero mi familia siempre me ha dicho es que está siempre con los análisis. El análisis es bueno y una cosa les digo, el análisis crítico crítico. Siempre digo que quien me critica me hace mucho más favor que quien me adula y las adulaciones a las personas como nosotros en este momento no nos hace nada. Tenemos que pensar que cada día tenemos que estar a la altura y cada día hay que mejorar. Decía un profesor mío en Madrid que cuando una empresa o un directivo de una empresa se duerme porque le está yendo bien durante dos años, esa pérdida de dos años de no analizar dónde tiene que cambiar la ha perdido y dentro de dos años cuando reaccione estará dos años atrás. Claro que sí, la crítica siempre es buena porque el caso es que hablen de nosotros porque si no hablas muy triste, que no se me ha olvidado. Y si puede ser que hablen bien. Eso sí, eso también. Bueno, vamos a hablar también de otro tema que escuchándolo hablar decimos, pues claro que se merece todos los premios que le han dado y muchos más. Esperamos que sigamos escuchando los reconocimientos que le han dado por su labor y su trayectoria profesional porque ha habido muchos, ¿no? Y nosotros estuvimos en uno muy bonito que es en Iniciativas Turísticas, ¿sí? Ese es uno de los que más, ese y el de Apimispa nos haya hecho más ilusión y lo hemos estado con humildad porque es Marbella, es mi ciudad. Yo siempre digo y he dicho en política que como soy independentista quiero que San Pedro sea pueblo y lo digo siempre aquí y lo he dicho en el Pleno y se lo he dicho siempre muy claro a todos porque creo que eso lo merece y hoy precisamente ayer o antes de ayer vimos como la Junta de Andalucía pues le daba la independencia o nombraba pueblo cuando antes se decía que no y nosotros hemos estado 25, 30 años liados con esto y todavía no lo somos. Pero es verdad, es verdad que los premios ayudan. El CID para mí era algo ser una persona de Marbella reconocida en Marbella no es fácil y como me decía un amigo mío y del campo de los seguros con lo complicado que es. Bueno, los reconocimientos vienen muy bien y recientemente por ejemplo hablando de reconocimiento hemos recibido mi hijo ha recibido uno en Berlín por la correduría y estamos muy contentos. Claro, después de 40 años y de haber hecho esa labor que yo te comentaba antes de búsqueda, de análisis es normal también que lleguen ciertos reconocimientos porque no hemos preocupado. los reconocimientos ayudan y dan un impulso enorme a saber que hay que seguir luchando que no te debes dormir en los laureles y que hay que continuar. Para mí que mi pueblo Apimespa reconozca a empresas de aquí o Marbella pues para mí creo que para mí y para todo mi equipo es una es una una cosa fundamental para seguir trabajando y que agradezco mucho porque yo creo y siempre lo he dicho en política y en mi profesión que agradezco mucho que tanto sanpedreños como extranjeros Marbella y las zonas adyacentes hayan confiado en nosotros siempre. Pues de verdad hay que felicitarle y que le den muchos más premios porque se lo merece y es una gran persona siempre es el mismo yo hace años que lo conozco llevo aquí 30 años y siempre ha sido la misma persona siempre la misma cara siempre igual y eso la verdad es que se consigue porque uno es así y no cambia nunca así que de verdad enhorabuena y ahora con su familia yo creo que dentro de poquito también lo entrevistaremos con otros temas yo espero que venga a vernos a visitarnos esta es su casa Juan Luis se lo he dicho siempre así que espero tener muchas más entrevistas poder hablar de muchas más cosas usted tiene tema para hablar de cosas muy interesantes yo creo que al pueblo le va a gustar le va a gustar a la gente como usted habla como se expresa y como dice toda la verdad así que muchas gracias por ello gracias por dedicar un poquito de su tiempo a estar con nosotros y le espero muchas más veces gracias muchas gracias